Difusión para adelante 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 Si hablás así bajito Bueno, está bien, sabés que no llegué O impostala vos, boludo O acercate más el micrófono No, no, está bien, hoy estoy hablando bajo, es verdad Sí, boludo, estás bajo Es que para mí también, boludo Es Marte, viste Los viernes nos rompemos, viste Y sí, fue Fue un día largo Va, venía bien Hasta que no vino bien Hubo cosas que pueden pasar Sí, pero bueno Que no llegué a hacerme té No llegué a hacerme té ¿Querés ir a hacértelo ahora? Tengo la guarda, hace ratito cortó la pava Pero ya estamos en vivo Sí, ay, ¿desde cuándo? Qué profesional, eh Siempre Fuiste a vomitar en vivo Fuiste a vomitar en vivo O sea, increíble No fue en vivo O sea, vos estabas en vivo Yo estabas en otro lado No, boludo Bueno, gracias a todos Vamos a saludar desde el comienzo A la gente que está en el chat Porque siempre nos cagan a pedo Y... Gracias Hola María Ángeles Delgado ¿Cómo va? Cabecitas Cabecitas presente Bueno, hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? En particular quiero saludar también a Karina Hola, Cari ¿Cómo? ¿Karina? También acá Que ya se suscribió Cabecitas es el club Mirá, mirá, como te... Poder de deducción, ¿no? Fans Club oficial De dos cabezas Banda de Córdoba Banda amiga de difusión Que ya han estado muchas veces Con tu gestión, Andy ¿Estuvieron? No ¿Antes? Sí Estuvieron una vez Y fue el puntapié Para lo que estamos viviendo hoy No antes No antes No antes, claro, no En EQ Radio Cuando estamos en EQ Radio También estuvieron ahí A casa ¿Cómo va? Gracias Cumpliste ¿Viste? Le dijimos a casa Sigan a casa En Instagram es Arroba guión bajo Ahora Andy lo va a poner en el chat Guión bajo A guión bajo Casa guión bajo Para que sigan a casa Es un artista de la hostia Lo súper recomendamos Y tiene muy buen gusto Vintage también Quedamos a full hablando de videojuegos Y otras cosas Pero Lo van a poder conocer mejor El miércoles que viene Así que sigan acá en el canal de YouTube Saludos desde Nicaragua ¿Cómo van a ver las cosas por Nicaragua? Sí, nos pueden contar un poco de Nicaragua ¿Qué conocemos de Nicaragua? La verdad, sinceramente No sé, che No, yo también estoy como medio Por eso Informenlos Fuera del globo Con esa pregunta Nada, si nos quieres contar Cómo están Hace calor, hace frío Cómo andan con la COVID La COVID-Cosidad Nicaraguanse Viene bien, viene bien Estás bien Tus familiares están bien Me cambie Espero que Aparte te den cómodo Porque el programa Es un programa largo Sí, Andy Eso le pide Por las pelotas Sobre todo los viernes Que nos quedamos cuatro horas Laura Ferrada Volvió Laura ¿Te acordás de Lau? Claro, Lau ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, hoy no Hoy no está la chica de la bata Eso fue el viernes pasado Sección que podés Rememorar Entrando al canal De YouTube De difusión Parlante Donde está subida De forma completita Fue una linda Y larga charla también Sí Para todo lo que llegan Por primera vez Tenemos un montón De charlas De tópicos Y lo pueden ver Acá en el canal De YouTube Como hoy Que vamos a estar Con dos cabezas También vamos a estar Con Samantha Lukech Vamos a estar hablando De emprendedores La sección emprendedores Hoy vamos a estar hablando De cómo posicionar Tu marca gastronómica Así que ojo Muy interesante Lo pueden usar También estos tips Para otras cuestiones También que estén haciendo Con algún emprendimiento Pero bueno Acá estamos tomando té Andy se está cando de frío Andy está con su Luke Parlando Bloom Tengo frío Me parece muy bien Se está hidratando Está tomando vitamina C No es juguito de polvito El polvito del amor No, no Polvito de naranja Mango ¿Viste esa mezcla rara? Boludo Con manzana Dulce Claro O sea Manzana Delicioso O sea Quiero una que sea ¿Cuál es la manzana? Delicioso Boludo Naranja Delicioso La manzana roja Roja La que cuando mordes Está jugosa Ah Sabes que tengo un tema Con la manzana No me gusta la manzana ¿Cómo se le llama? ¿Arenosa? ¿Viste la que? Y no Y si Ya está pasada Es buena Ojo Hay gente que Son fan De esa manzana Yo la verdad que A mi me gusta la que hace Y te chorre el juguito Y porque eso Ya con la manzana Está Está bien Caramel Sí Hablando de caramelo Nunca comí la manzana Caramelada No Yo tampoco Me da como mucho Mucho enchastre Pero siempre fui por ese lado Porque Esto se me va a caer Y va a ser una Me voy a manchar Voy a No Y el otro Para Eso es muy de parque de diversiones La otra Que tampoco Que no probé Parque de diversiones Sí La manzana caramelada Es re de parque de diversión La feria Boludo En la feria Vendían O cuando ibas a la plaza Que estaba Era clásico Plaza Calecita Y el chabón ahí vendiéndote Y el otro ¿Cómo se llama? El que es color El algodón de azúcar Nunca todavía Porque lo quiero probar Nunca Todavía lo probé Una vez Y lo compré Es extraño Es dulce Pero es extraño La textura Es como ¿Cómo? O sea Vos agarrás Lo metés a tu boca ¿Y qué onda? ¿No se mastica? No No se mastica Como que se termina Es como que lo disolvés ¿Entendés? Ah, ok Pero no lo masticás No es para masticar Es como para disolver en la boca Ok Acá saludos a Jorge Que nos saluda desde Lanús Está muy bien Bienvenido a la Argentina Gracias Jorge Hola Polar Chicos Sí La verdad que está fresco No sabría decirte Ahora actualmente Cuántos grados hace Porque estoy viendo El planeta de los simios Que la voy a cambiar ¿Sabes qué? Me da tristeza Boludo Esta dentro de todo No está tan mal Son de esas películas Que van Como contando En los comienzos A mí se me actualizó Windows Y al costado Abajo No, no Te apareció la nube La nube es ¡Qué verga! Tuve que buscar en Google ¿Cómo sacarlo? Yo no A ver Primero hace 10 grados Centígrados Está fresco Está fresco Acá me tira Aparte me gusta Porque te tira el estado ¿Viste? Del cielo Me mata cuando dice Muy despejado Y bueno ¿Qué quiere decir eso? Que puedo tomar mi avión privado Y No, no No sé cuándo es No sé cuándo es O sea Despejado Ok Muy despejado Que es Es una alerta Tipo No hay Columnibus O como sea Que se pronuncie No sé, boludo Habría que preguntarle A Antonio Laje Es piloto Es piloto, boludo Es piloto comercial ¿Es piloto Laje? No, no lo sabían No, por eso lo creen La verdad es que no sé mucho De las personas que están en la tele En general, eh No, pero Antonio Laje, boludo Aparte Hoy Ahora tengo una de las noticias Que se recalentó Laje cada tanto Mira que tiene una voz repotente Cada tanto te manda a la mierda Pero qué Qué nivel Con esa voz Qué nivel Qué nivel Porque no tenés autoridad Si me puteás con una voz de pito Y te como que te diga Andy, la verdad es un pelotudo Forro A ver Ha pasado en el fútbol Ha pasado en el fútbol Jugadores con Cubero Voz agudita Claro ¿Qué es eso? Sale de acá Pelotudo Cuando tenga la voz gruesa Me habla Papi Y le das así un cachet ¿Viste? No Es lo peor que le podés hacer Al futbolista Ajá ¿Sabes? Hoy está Callate Hoy justo estaba viendo Videos en YouTube No sé cómo llegué A peleas de fútbol argentino ¿No? Y un jugador de no sé qué equipo Ah, de Chile ¿Viste que los chilenos son bravos? ¿Viste? Los chilenos se le agarran En un partido contra Argentina ¿No? El que pasó estas semanas Viejo Donde estaba un jovencito Dibala Se le hizo malo A un chileno grandote Y el chavo le hizo Ah, pero lo tocó Le corrió la cara Y la carita de Dibala Fue como Y saltó de María Todo, viste, a defender Pero, boludo Fue como Nene Te como entre dos panes Aparte El chileno era un morocho grandote Viste, hay uno que tiene una cresta Eh, si estás hablando de Vidal Malo ese Eh No, no sé Igual a Vidal No sé Para mí Nada Le mueves un poquito Los pies Sí, pero quién Tiene que mover un patrón Bermúdez Boludo No cualquiera Faltan esos jugadores Otro comentario Que había encontrado En ese video fue ¿Qué deporte el fútbol En los 60 En los 70 Literalmente En un campo de guerra Hoy Es otro juego Sí Hoy Los mirás O sea Los mirás a Cristiano Ronaldo Los mirás a cualquiera de estos Y ya Eh Antes que lo toqué Ya se tiraron Ya simularon Eh Ataque epiléptico Explotó su cabeza Y todavía no lo tocaste Sí, sí, sí Y decían también que antes Se priorizaban mucho Las piernas de acero Viste Las piernas grandotes Roberto Carlos Viste Pero Hoy en los tiempos que corren Casualmente Se prioriza más El estado físico Flaquito A la velocidad O sea Mayor velocidad Menos músculo Y antes era Más músculo No acabamos a piña Y no tanta Eh Viste que antes no eran tan ágiles ¿No? A ver Cambió Totalmente el paradigma Del juego Eh Y de la formación Del jugador Antes era Un jugador de fútbol Ahora es un atleta Que juega al fútbol No sé si estás viendo La Eurocopa Que yo Hoy vi Francia Alemania Y son atletas O sea Son tipos que Están Alimentados Y preparados físicamente Para rendir Físicamente En una cancha Que adicionalmente Juegan al fútbol Pero viste No es el jugador clásico Jugador de fútbol Que nosotros veíamos Ponelo a Schiavi El patrón Bermúdez O Chicho Cerno Viste toda la formación De vos que te estoy diciendo Que es lo que más conozco Sí, sí, sí Con un equipo de ahora Boludo Los hacen mierda Pero no Por una cuestión De que sean más brutos o no Físicamente Estamos más preparados Para el choque El cuerpo a cuerpo Y antes no se frenaba tanto Ahora se frena todo Es una mierda Ahora Es una mierda No, no Es otra clase No, no, no No es una mierda No pasa un minuto Te hago así Falta Te hago así Falta Lloras todo el momento No pasa Dejate joder Boludo Pero dale Son dos deportes Realmente son muy ¿A vos cuál te gusta más? ¿Te gusta más? Los jugadores de antes Con pelo largo Con la remera Como debe ser Todo ajustado Así todo Todo muy uruguayo Pero qué bien Qué envidia Quién pudiera Quién pudiera ser Forlán Cachavacha Fachero Yo creo que A mí me gusta más El fútbol Que estuvo en transición A eso Donde tenías Una serie de jugadores Donde Se buscaba más Este punto atlético Y tenías La otra contraparte Como Más el Pica Piedrismo Muchas comillas Entonces ahí Podías llegar a tener Una fusión interesante El tema es que Nada No es que lo de ahora Está mal Es distinto Porque La formación La filosofía Del fútbol Cambió Antes sí Antes A ver Antes eran Once monos Contra once monos Y una pelota Y sí Y eso estaba bueno Pero no El fútbol No es solamente eso El fútbol Boludo Tienen que ir fuerte Boludo A romperse No a mariconeando No 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 Boludo Toda una manga Bueno bienvenidos A Difusión Parlante ¿Cómo va Sofi? Un beso grande A Sofi Hola Jime Hola Mati Ocampo Hablando de De tiernito Mati Ocampo Porque boludo Yo te veo Andy vos sos rústico Boludo Vos vas Seguís al choque Boludo Levantá el dedito ¿Entendés? Y en cambio En fin Bueno Basta Empecemos con el bloque De apertura de noticias Y de saludos También vamos a ir saludando Ahí Una de las noticias Que me llamó la atención Y podemos debatirlo Pero Trataremos de no irnos Por las ramas Van a ser debates cortos Donde van a participar Ustedes Antes que nada ¿Pueden confirmar Ahí en el chat Cómo está saliendo todo Si nos escuchan bien Si la cortina musical Está bien Y así avanzamos Pero creo que estamos bien Porque nadie dijo nada Así que Las condiciones están dadas Para que yo lea la noticia Mateo Cabo Me tomaba un vino Y ahí mis oídos Necesitaban Esas voces Gastadas de Marian Y la inteligencia Y belleza Y labios carnosos Y hermoso culo De Andy Legunzuc Me dio zarpado Todo lo que dijo Me dio zarpado Pero me parece Que no quiso decir eso De todas formas Me lo mandó por privado En algún lado Le pido Me lo mandó por privado Bueno Vean Con esta hermosa criatura ¿Qué pasó? No Casualmente no ¿Qué ha pasado En estas horas Con esta Villiza? No No sos vos Andi Aunque sí También Tras el levantamiento De la Eh ¿Esa noticia que era? Ah Esa está buena también No Vamos con Esta Vos de vuelta ¿Cuáles son? Otra noticia Se me actualizó la página Boludo La cancha de su madre Va El gobierno De la ciudad de Buenos Aires Anunció una nueva Resolución Para la tenencia Y registro De 17 razas De perros peligrosos Ahora vamos a entrar en detalle Perros peligrosos Bueno ¿Cuáles son? ¿Y cómo registrarlo? A ver En la ciudad de Buenos Aires Se deberán registrar A 17 razas De perros peligrosos Eh Andi Retené eso Perros peligrosos Porque la verdad Que ahora vamos a ver bien Con el fin de evitar Accidentes La medida entró en vigencia Este lunes O sea Ayer Y determina Nuevos procedimientos Para la tenencia Y registros De estos animales En caso de no cumplirse La ley Habrá multas Claro Siempre hay que facturar Acá en Argentina Siempre se factura Habrá multas Entre 19.500 Y 78.000 O el doble En caso de reincidencia Se trata de la ley 4078 De perros peligrosos De Cava Que fue sancionada El 1 de diciembre De 2011 Y luego se promulgó En enero de 2012 La norma Le quedaba pendiente De su aplicación Para que los porteños Se registraran Como propietarios De algunas De las 17 Razas Que se enumeran Eh Vamos rápidamente A leer acá La norma obliga Que los perros Sean identificados Con una chapa Con el nombre De su dueño Y número De inscripción Del animal En el registro Oficial Dale Si usar el bozal En la vía pública Sujetos Eh Con la correa corta De un máximo De 2 metros Sumado a contar Con la vacuna Antirrábica Al día Bueno ¿Cuáles son los perros? Pitbull Terrier Pitbull Terrier Ok Están Esta es genial Porque están No sé cuáles Stanford Shire Bull Terrier American Stanford Shire Terrier Dogo Argentino No te conozco Ni la mitad También se considera Peligroso A perros Adiestrados Para el ataque O nacidos De cruces Entre las razas Peligrosas Que tengan Más de 20 kilos De peso Eh En fin Esta es la noticia Los animales Necesitan Estar regulados Abro el debate Para mí No hay perros Peligrosos Para mí Hay Adiestradores O dueños Peligrosos Andrés Y debate También en el chat Vamos Todos Bien Coincido En lo que El comportamiento Del animal Se ve También reflejado En la conducta Que tenga el dueño Para con él Y su crianza Aún así Hay que considerar Que Hay razas Que tienen Ciertas Características Y cualidades Que hacen Que Tomen actitudes Defensivas Ante Un nivel De peligro Muy mínimo No me parece mal No me parece mal La regulación Tampoco es algo Tan increíblemente Eh Raro A ver Primero Eh Si sabés que es un Perro Que puede Nada Generar Algún tipo De Mordida O algo Por lo que Por la naturaleza Del perro Que Mi caniche me mordió Una vez me mordió Mi caniche Este cuando le doy A patilla Me acaba Mordiendo Pero Hay animales Como digo Que por Por raza Esa conducta La tienen Entonces No me parece mal Que usen mozal Lo que si me parece Súper bien Es que los estén No usó el correa Vos cuando sacas Tu perro Tenían que sacar Con correa Es que yo no sacaría Mi perro sin correa ¿Por qué motivo? Yo cerca de mi casa Tengo una avenida Mi perro se me asusta O algo Se me cruza Paso un auto Me lo hace mierda Yo no entiendo Como la gente Tiene su mascota Sin correa Más allá de la cuestión De que Muerda a otra persona O se pelee Con otro perro El animal Se puede asustar Con cualquier peloto Sale corriendo Paso una avenida Es una tragedia Claro O sea Para mi El hecho de salir Con correa Fundamental Luego ¿Será diciendo Que tengas una plaquita Para reconocer Cómo se llama el perro Y a quién llamar? Tampoco no es algo Muy loco Es algo que ya existe Y está en muchos lados Vas a cualquier Pep shop Y lo tenés La multa igual No, la multa Me parece La multa Bueno, la multa Está para que vos Hagas las cosas Básicamente porque Decís Che Y si no la anoto No, no pasa nada No, bueno No la anoto La multa está para esos casos No me parece mal Tampoco está bueno Que registro Hay que ver Para qué carajo Quieren usar el registro Me parece más Una cuestión De juntar guita Que otra cosa Pero sí No está mal Tener Consideración De que hay Razas de perros Que tienen Conductas agresivas A veces Los perros Cuando van creciendo Toman otro carácter Y uno se tiene Que moldear También a eso Creo que Tanto vos Como yo Nunca tuvimos Ninguno de esta raza No, yo siempre Tengo un cuidado Claro Tal vez el perro de calle Está más Debo Debo Acostumbrado A estar en la calle Acostumbrado A estar en la calle Hay perros que no Y hay perros Como digo Que tienen conducta Más agresiva Pero no porque Sean agresivos Es porque En su conducta Intrínseca Está de esa clase De defensa Acá Acasa Artista Que ahora vamos a escuchar Dice Hay más dueños Multables que perros También es eso Es la enseñanza Que se le da al perro Bueno Tema cerrado Otro de los temas Este me encanta el debate Jugó Argentina-Chile ¿No? Como siempre Argentina empezó ganando Todo bien No se ilusiona No se empata Argentina Chicos No te sorprendas Subieron un tweet No cualquiera No un jugador Más si La selección chilena Con la Con el tilde O sea La selección chilena Oficial No es que fue un fanático Un jugador ahí Viste medio polvorita Sino La cuenta oficial De la selección chilena Arroba La roja Si quieren seguir Subió lo siguiente Con la canción De De Rodrigo La mano de Dios El siguiente tweet Que Andes si quieres La podes cantar No No está bien Te dejo No lo sabés No lo sabés No tengo Tengo La situación de Chile Pero no tengo La letra Que subió Chile Menos mal Porque te pasé el link Bueno Te lo pasé Te lo pasé Esto es producción en vivo Andá tu whatsapp Buscate este tweet Y no lo busqué No Te lo pasé No me estás siguiendo Esto Uy Esta producción en vivo Esto Mostrá Ahora que podés mostrar Mostrá el chat Boludo No porque tengo otros chat polémicos Eh Bueno ¿Quién sos? Acá estoy entrando Mirá Andrés Ah no No puedo compartir esto Porque me mandaste una foto tuya Con la depilación Definitivamente No te voy a esclachar 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 Te voy a cuidar Te voy a cuidar Te voy a cuidar Siga Sí En Inglaterra nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir Revisar su carnet Tener madre chilena Y todo el pueblo cantó Vamos chi Vamos chi Bueno La situación es la siguiente Uno a uno La selección argentina Versus Chile Por la primera fecha De la Copa América Quedó marcado Por un mensaje Post partido A raíz del debut De Ben Bernton De nacionalidad Inglesa Y chilena La cuenta oficial Eso es lo que más ruido me hace La cuenta oficial De La Roja Lanzó un provocador Posteo Cambiando la letra De la mano de Dios Escrita por Rodrigo Para Maradona Con este cántico Que les acabo De hacer A raíz de la publicación En el mismo espacio De Twitter Hubo mucho mensaje De hinchas Desde los dos lados De la cordillera Desde la Argentina Con muchas críticas El recuerdo De las dos copas Del mundo Y la figura De Diego Armando Maradona Como bandera Algunos de esos Mensajes son La foto de Diego Con un argentino Por lo que Dice aquí el mensaje Dos mundiales Contra cero Catorce copas América Contra dos Historial Es que dice Aprende a creer Historial entre ambos 57 victorias Argentina 6 de Chile Ja 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 Ni Racing Se animó a tanto Todos los DT Que hicieron Que figures En el mapa Son argentinos Folclore futbolístico Hoy En la era De COVID Donde no hay hinchada Y no podemos cargarnos Viste Así de cántico A cántico Se usan las redes sociales Jode un poco Por el tema De que sea inglés Y más allá de eso A ver Había un tweet Que estaba en la mano De Dios Viste O sea Es como que No sé que tuvo Bueno el chiste Porque te hacemos Mierda por todos lados ¿Entendés? Yo creo que Hay un tema Hay un tema ahí Que A ver Están re enojados Boludo ¿Qué onda? O sea En pasarte un partido Argentina Falló en la definición Estamos totalmente de acuerdo Pero no es que Nada Dejate afuera De la copa Te pantó Te pantó Que le fue un rebaile No De hecho Chile Jugó Chile O sea El nivel medio Como para abajo Fue un más fallo De la Argentina Que acierto de Chile Y salir con esto Es como Pero te das cuenta Que es un 1 a 1 Y que nada Y que tú No jugaste bien ¿Entendés? O sea Nada Por un empate Hacés esto Que aparte Es modificado Aparte ¿Por qué lo hacés? Porque tenés un jugador Inglés Que es inglés Y aparte ¿Y qué te suma? ¿No? Si vos me decís No sé Ponele que sea brasilero Que también tiene más copa Que nosotros Bueno ahí ponele Que te lo tomo Pero inglés Si no Fuera Porque Tiene algunos tintes Políticos ¿No? Por las Malvinas Y todo esto Ponele Pero fuera de Pero si hablamos Estrictamente Fulísticamente ¿Qué nos hizo? A ver Tenemos la mano de Dios No estoy insurada Entra Fíjate Fíjate Los cinco minutos Que seis Que tuvo Es una mierda Aparte ¿Quién es? Considerá que es un inglés Que no lo llevaron A la selección de Inglaterra Por ende Es un Agarraste No pero Yo escuché Que él pidió Se nacionalizó chileno Él quiso jugar Para la selección chilena Y juega Igualmente juega en Inglaterra Porque no tenía espacio En la selección de Inglaterra Boludo Hay un antiguo huracán Que es Velasco ¿Cómo anda bien? Velasco Que juega En la selección armenia Está bien ¿Y? Y que Le preguntaron ¿Por qué? Y mirá La verdad es que voy Porque nada La verdad es que no tengo Mucha chance de ir a la selección Y quiero jugar Y le pagan Y claro Entonces Agarró Agarró Y listo Entonces Esto Es muy parecido Es como que La verdad es que yo quiero jugar En una selección Pero Pero no sé Y aparte lo peor es que Con ese Con ese tweet Pobre Hicieron que Todos le den con un caño a él Y la verdad es que El chabón fue y jugó Y la cuenta de Chile Subió A su nombre Algo que Ahora le genera el odio Viste como que Y el chabón hizo nada Yo entré a jugar Tranqui ¿Entendés? En fin Quiero ver a Bonnie Dice Jimmy No Bonnie está durmiendo Le tuvimos que poner la pipeta Está con Otra vez le agarró Pulguita O lo de la concha A su madre Así que Bueno Otro de los temas Rápido Cambiando de tema ¿Qué pasó con Mercado Libre? Uff Lo de Mercado Libre No sé nada ¿Qué pasó? Quiero saber Porque yo compro mucho Mercado Libre Lo que pasó Es que Empezó a circular Un link Con Como una especie de oferta ¿De acuerdo? Una oferta por un premio Que empezó a circular Por WhatsApp ¿No? Ah, WhatsApp Acá estaban asegurando O por lo menos Es la mención De Marcos Galperín Que se trata de un caso De publicidad engañosa Y nuestro equipo especializado Ya avanzó Con la denuncia Es un mensaje Es un mensaje de WhatsApp ¿De acuerdo? Que vas a ver Que tiene un link Que tiene Bueno La imagen De Mercado Pago Que dice Regalos Del 20 aniversario De Mercado Pago Ven 2000 productos gratis 2000 productos ¿No? El sorteo El sorteo Que está circulando Por WhatsApp Por el aniversario De nuestra compañía Es falso Se trata de un caso De publicidad engañosa Y nuestro equipo especializado Ya avanzó Con la denuncia Así Que tengan mucho cuidado Si les llega un link Así No entren Tengan mucho cuidado Porque esto es un claro Claro ejemplo De phishing ¿No? Esto ya En el momento Lo habíamos hablado En alguna de las columnas El tema del phishing ¿No? De esa publicidad engañosa Que a vos Te hace creer Que estás consumiendo O siendo parte De un canje De un producto De un sorteo De una X marca Y que vos en verdad Terminas entrando Y accediendo A dar datos personales Dar accesos Que nada Tenés que tener Mucho Muchísimo cuidado El año pasado Tabraje fue Estuvo muy en boca El tema del phishing Porque muchas personas mayores Con el tema De cobrar Por online ¿Viste? En home banking Y empezaban a caerle Mails De un link Supuesto del banco Para pedirle unos datos Para acreditarle Igual Lo que me llama la atención Es que te llegue Por un mail Ponele Pero whatsapp O sea Tanta credibilidad Le vas a dar un mensaje A whatsapp Está bien Claramente van tirando Y el que pica pica ¿No? Por eso se llama phishing Pero la realidad Es que Es muy raro Que una empresa Tan grande Como un mercado libre Empiece a disparar Whatsapps ¿Entendés? A lo sumo de vueltas Te puede mandar A mi me llegan mails De promociones Pero de De mercado libre Pero todo Viste Por mail Y última Entras y te fijas Pero ya el hecho Que te pidan datos personales Que tengas que entrar Un link Raro A mercado pago Donde están todos tus datos Y por whatsapp Es como No todo lo que te llega Por whatsapp De última Si tantas ganas tenés Y algo Lo corroborás Y vas a la página Ok mercado libre Me mandó esto Voy Mercadolibre.com.ar Y ahí va a saltar todo Ok O vas a la red oficial Que tenga la palomita Viste El tilde Pero Todo lo que te llega Por whatsapp Es como Bla No le des tanta pelota Acá tengo un par De recomendaciones Para tener cuidado De estas cosas Como por ejemplo Verificar la dirección A cual te quiere llegar Este mensaje Siempre tener A mano Y actualizar El antivirus Es súper importante Siempre también Uno tener Copia de respaldo Por si En algún momento De debilidad Cae Y empieza A tener Datos perdidos Siempre Siempre Y aunque esto Parezca Un poco de manía Hay que desconfiar Un poco De lo que te llega No crean Así ciegamente 2000 productos gratis Sabes como me empiezo A comprar ahora Una cama Si aparte la emoción No juegan con eso En fin Bueno Ya estamos en hora La tengo a ella Chateándome Más que nada Porque ya es su momento Quédense Ahora Lo que tengan Un microemprendimiento Le va a venir bien Y los que no También te va a venir bien Porque vas a poder Llevarte tips Ahora Nos vamos a la tanda Vamos a escuchar A casa Y luego Se viene Emprendedores Y después pegadito Dos cabezas Una noche Bastante musical Interesante Vas a aprender Te vas a divertir Y esto es Difusión Parlante Andy Te dejo porque me llegó Un mail de IBM Que están regalando Placas de video Chau Suerte Suerte Chau 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 Gracias.